¡Ay no cochinero! Ay cochinero Ay cochinero ¿Cuánto fue Nancy? Ay va a ser un video bebe A ver, tu Nancy ¿Qué más bebe? Pero dile, hola chicos Bienvenidos a mi canal Hola amigos Ay muy bien ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar con la aleta de sirena? ¿Esta libro? Ay tiene un libro bebe Es la Biblia ¿Vece? ¿Tiene cola? A ver, ese ¿Vece? 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 ¿Cola de sirena? Ay si de cola de sirena ¿Vece? 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 ¿Nancy? Otra Nancy Mecha Ay haciendo mecha Mecha, mecha Miren la de Nancy haciendo mecha chicos Mecha Ah si, el gatito Ese es de la Nancy que hace Cortes de peinado ¿Verdad? No mira, acá está haciendo mechas Mira Y yo jugando a Among Us Jugando a Among Us Y Esli Pone aquí A ver, porque es de Mami Mami Ajá, ese es de Mami Es de la licuadora de Mami Vete a poner Guárdalo Aquí Ahí se guarda Bien Ya suelta Hola Así Ahora que vamos a hacer? Aquí ¿Qué le vas a mostrar a los chicos? ¿Esa no? Diles chicos, ya regalé todos mis juguetes porque me van a llegar nuevos juguetes Llega Un limón juguete A ver, ese Tenis A ver, tenis No, para ese cuadrasito ¿Qué más tienes por ahí? A ver, aquí Aquí Ah, es un liberoncito Sí Pone aquí A ver, mira Nena Un pañalero Ay, un pañalero Muy bien Hombre Más por aquí ¿Qué más hay por ahí, hombre? Ay, un De salvavidas De flamingo Flamingo Sí Vamos a poner ahí A poner aquí Más por ahí Más por ahí ¿Qué más hay, bebé? Más por ahí Más por ahí Más por ahí Al cuarto Es ahí en el cuarto Es de Frozen, ¿verdad? Es Olaf Es Olaf Es Olaf Ok Ok Bueno Ya dile adiós a los chicos No Agarra tus Agarra tus Nazis Y diles adiós, chicos No No Estamos grabando Estamos grabando Estamos grabando A ver, ¿cuál hora? ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Ah, la batidora Batidora Es la batidora Así Ay, da vueltas Ay, no, cochinero Ay, cochinero Ok Ok A ver Agarra tu Nancy Haciendo mechas Así Mira, abrázala Dile adiós, chicos A ver 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 ¿Quieres seguir grabando, Sarayú? ¿Qué quieres grabar? Ya acabamos, bebé No Ya acabamos Mira, ¿cómo traes a la Nancy? Porque anda haciendo gimnasia Ah, anda haciendo gimnasia Ya Cansó Ya se cansó, hombre Diles Ok Adiós, chicos Nos vemos en el próximo video No Mira Sí Diles Síguenme en Instagram No Ya Adiós, vecinos Y síguenme en Instagram Sí Sí Instagram Bata Sigue Todo Sigue Instagram Bata 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 Próximo Veo Mamá Adiós Adiós Música 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 ¡Suscríbete!